He conversado con las autoridades en el día de ayer, con el señor director de transporte y el ministro Rizzotti. Teníamos un puntito en cuanto a los modelos de los coches, que ellos reconocen que existe ese problema y que lo van a solucionar en breve. De manera que en este aspecto no tenemos nada más que esperar que ese tema se solucione. Hemos encontrado de parte de ellos una amplia recepción a nuestros problemas y vamos a esperar unos días hasta que esto se resuelva, creo que favorablemente. ¿En qué aspecto en la antigüedad que se hablaba de un cierto límite y ahora se lo podría extender? Correcto, había un par de años de diferencia que dejaría una X cantidad de coches fuera de servicio, una cantidad interesante de coches, lo cual no es conveniente porque no se puede renovar de un día para otro esa cantidad. Sí, el gobierno va a proponer un plan para que eso se haga, para que esa renovación sea efectiva y se cumpla y nosotros entendemos que, y ellos también lo entienden así, que esto puede resultar totalmente razonable. ¿Esto sería con inversiones, con apoyo a esas inversiones por parte del gobierno? Exactamente, el gobierno está dispuesto a apoyar mediante créditos, etc., a los pequeños empresarios, a los que más dificultades tienen, para que puedan resolver este tema.